Después de haber realizado una reseña de toda la primera temporada de South Park en este canal me parece justo hacer un video entero hablando de toda la primera temporada Por lo que para este video voy a realizar mi ranking personal de todos los episodios de la primera temporada y mis motivos de dicho posicionamiento De todos modos si quieres ver específicamente una reseña dedicada a un episodio de la primera temporada puedes ir a verlos en este canal de YouTube Para esta lista se tomará en cuenta la sátira social que se toca en los episodios sabiendo si es un tema atemporal o algo que quedó muy de la época También el entretenimiento del episodio y el ritmo que tienen para su disfrute mirando si algunos se sienten rápidos o si cuentan con tiempos que se vuelven pesados de ver Y la comedia será algo importante para este video porque en esencia la serie es una comedia Por último tendremos el drama de cada episodio que se puede definir momentos tensos, enseñanzas o secuencias épicas Es bastante complicado determinar el orden de los episodios porque cada uno tiene su propia gracia y humor bastante selectivo Pero que para empezar podría decirles cuál es la opinión de la crítica Así que vamos a ver cómo está el listado de IMDB que debo decir que los listados siempre cambian ya que se pueden ver influenciados por la actualización y las reseñas Según IMDB el peor episodio de la primera temporada sería Volcano y tendríamos el secreto del papá de Carmen como el mejor calificado Así que el listado sería el siguiente Volcano, un elefante hace el amor con una cerda Aumento de peso 4000 Mega Stracer Muerte El gran crucero del gran gay al Carmen obtiene una sonda La rinoplastia de Tom También Starving Marvin La navidad del señor mojón Conjuntivitis Y el final de la primera temporada con la mamá de Carmen La primera temporada de South Park es de lejos la peor en cuanto a recursos y la animación Es evidente que en tus primeras temporadas debas ganarte la confianza para tener una buena financiación Así que el tema de que el primer episodio tenga una animación horrible lo vamos a dejar de lado para comparar otros aspectos de ella Yo soy David del canal de Stupid Punks Te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español Y hoy veremos una reseña y el problema con la primera temporada de South Park Yéndonos desde el peor hasta el mejor voy a comenzar con el episodio Volcano Que aunque tenga el chiste recurrente de Jimbo y Ned Sinceramente me parece un episodio demasiado lento Que fue tanto así que su aspecto más destacado como lo es la comedia se ve bastante perjudicado La sátira de este episodio sobre las leyes de cacería de Colorado es un tema bastante rebuscado Que solamente logra ser llamativo porque estamos metidos en una criatura mitológica en este episodio Como lo sería Scalzelboat o culo sucio Para ese entonces Parker y Stone seguían con la idea de hacer a South Park Una serie de misterios llenas de criaturas extrañas como lo pintaban los expedientes secretos X Cuando tienes un episodio que trata de una criatura mitológica Lo que todo el mundo quiere ver es a esta criatura No están Mars teniendo miedo a cazar un conejo Culo sucio se deja ver para los últimos minutos de este episodio sin verse nada imponente Ni como la criatura temida que todos pensábamos Si bien fungieron la trama que resultara ser bueno Al menos pudo haber tenido avistamientos en el episodio Para que desde el inicio supiéramos que habitaba en las montañas de South Park Es gracioso el episodio pero se siente bastante lento No tiene un drama y su sátira es demasiado específica Realicen sus sueños Pueden lograr sus metas Yo soy la prueba Este episodio comenzaría a tener un tinte Que sería agregar otros personajes como parte del desarrollo de la serie Para este episodio tendríamos al señor Garrison Que como les mencioné en su video respectivo Fue el primero en tomar la atención de la audiencia y la crítica Por ser el primero en presentar índices de desarrollo El conflicto fue con el recibimiento de los fanáticos Que solamente querían ver a nuestros protagonistas en sus aventuras Que a su mismo tiempo es un error grande El no tener ni a los protagonistas desarrollados con las motivaciones y diferencias Pero la serie se precipitaba a empezar con otros personajes El episodio cuenta con referencias a la cultura popular Pero en un ámbito un poco más rebuscado Como lo sería el papamóvil de Catelyn Gifford O la parodia de la película de Taxi Driver No estoy diciendo que esté mal tener otros personajes como el tema del episodio Pero cuando no has ni terminado con los protagonistas Pienso que algo anda mal Es dramático saber qué pasará con el señor Garrison y su venganza Pero le hace falta algo de comedia Y el episodio se siente pausado con el chiste repetitivo de Carmen contra Wendy Que aunque sea icónico en la serie Aquí se siente bastante gratuito Lo sé, muchos pueden decirme cosas y levantar sus antorchas Por tener al primer episodio de toda la serie tan abajo en esta lista Pero el que sea el mítico episodio que lo inició todo No lo hace un buen episodio El aspecto misterioso es lo que hace destacar para mí Haciendo lo que Volcano debió haber hecho Con los alienígenas mostrándose como una potencial amenaza Desde el inicio del capítulo Es muy entretenido el saber y conocer a la amenaza Pero no lo suficiente para siquiera conocer las consecuencias de los actos El desconocimiento te mantiene al tanto de lo que pueda ocurrir Pero al estar en una etapa extremadamente cruda de la serie Hay momentos de tensión que se ven interrumpidos por Literalmente chistes de pedos Sinceramente la versión original de este capítulo Es infinitamente mejor a la mostrada aquí Pero no estamos aquí para compararlos El episodio es entretenido y dramático Pero se queda corto en cuanto a sátira social Al ser un capítulo que lleva más enfocado A ser una serie de misterio que una sátira Y aunque se muestre un poco presente esta sátira Al tener todo lo que ocurre con el oficial Barbraity Tratando de ocultar todo para el pueblo Deja bastante a desear A partir de este momento Los episodios se empiezan a poner un poco más inteligentes Al tener un episodio que nos habla de un tema delicado Como les la eutanasia Y el ya no querer seguir con tu vida El episodio también nos habla de la censura en la televisión En un aspecto bastante general Y tanto les quedó por hablar Que este fue el tema principal de la película de 1999 Una gran sátira que se acompaña de un episodio entretenido Y un humor bastante random Con las escenas fuera de Cartoon Central El episodio tiene un humor bastante infantil Con las bromas de ir al baño por parte de los adultos Mientras se quejan de los chistes de pedos Con Terrence y Phillip y las groserías El video que realicé sobre este episodio Es uno de los que mejor recibimiento han tenido De la primera temporada Con mensajes de ustedes diciendo Que les cambió su forma de ver la vida Y algunos incluso lloraron Es una lástima que este episodio No se enfoque lo suficiente en este tema Por lo que pasa a ser más uno de la censura Que uno de la eutanasia Si hubieran invertido las prioridades Definitivamente lo pondría mucho más arriba En toda esta lista Por cierto, les comento que próximamente Voy a hacer un sorteo De una de estas 5 figuras De South Park totalmente gratis Por el momento Lo único que tienes que hacer Es irme a seguir a mi cuenta de Instagram Y en los próximos videos Les voy a avisar cuáles serán las bases Nos enfocamos con el primer personaje Icónico de la serie Que lamentablemente No lo veríamos más allá De dos episodios Y breves cameos En otros materiales de South Park La ambuna mundial Y la forma que lo relatan Con las compañías altruistas Que usan esto como método Para obtener dinero Destacan el episodio Por lo crudo que se vuelve Tal y como han mencionado Los propios creadores Este episodio es bastante bueno En cuanto a escritura Pero tiene el pecado De que la mitad de esta Sea relleno Hablando de toda la trama De los pavos mutantes Los pavos Fue un elemento Que fue agregado Únicamente por continuar Con el formato De tener dos tramas Por episodio Y terminaría Por sentirse el relleno Pero por su lado Las escenas con Paco Y todo lo que trae consigo La hambruna Que pasa a su lugar natal Hace que se pueda Labar un poco En posicionamiento Es un final conmovedor El verlo tener Suficiente comida Para sus seres queridos Demostrando que una organización No hace nada por ellos Teniendo que hacer todo Por mano propia Es dramático Un excelente trama Y sátira social Que viene con toques De comedia Que se sienten sutiles Pero no lo suficientemente fuertes Para ser graciosos Sin romper el ritmo Del episodio Este sería el primero De otros tantos personajes Que se volverían icónicos En los primeros años De la serie Aunque no el más popular Es curioso este episodio Principalmente porque Es uno que no contiene Una sátira social Tan detallada Como otros en esta lista Pero si tiene todo un drama Con Wendy Luchando por el amor de Stan Aunque no sea un episodio Dedicado a los protagonistas Todas las escenas Con el señor Garrison Se vuelven bastante cómicas Desde el momento En que aparece Con su nuevo rostro Aunque la sátira La belleza No se ve tan detallada Es uno de esos episodios En los que nos podemos Identificar Porque parece que Todos en algún momento Nos enamoramos De una maestra De nuestra escuela Que principalmente Era la de inglés El episodio destacó Por tocar el tema Del amor Desde un punto de vista De Wendy Al estar tratando De llamar la atención De Stan Quien se supone Que es su novio Todo mientras mira Como una maestra Sin ningún tipo de esfuerzo Lo tiene totalmente A sus pies Las escenas de Wendy En la lluvia Y los flashbacks Que tiene De su relación Con Stan Que agregan Escenas inéditas Son un drama Total para la serie Aprecio mucho Cuando South Park Toma estas oportunidades Para ser dramática Un buen drama Y al mismo tiempo Una comedia Polos opuestos Las tramas De este episodio Una belleza De forma No irónica Si Paco el flaco Se volvió Un personaje Icónico Para los fanáticos El señor mojón Y su fenómeno Fue lo que provocó Todo un auge viral Para la serie A niveles impresionantes El episodio Del señor mojón Fue un capricho Que tiene a Trey Parker Desde el momento En que tuvo la idea Para hacer una serie De televisión Tanto así Que gracias A este personaje La serie Pasó a ser De Comedy Central En lugar de la Fox Como se tenía previsto El episodio Contiene una buena Sátira social Al hablar del problema Con las religiones Que quieren estar Superando y peleando Entre otras Asumiendo que La suya es la correcta Del mismo modo Nos cuenta Sobre tomarte Todo tan a pecho Y ofenderte Por cuestiones Que no van dirigidas A ti South Park Adelantado a su época Al hacer un episodio Referente a la Denominada Generación de cristal En 1992 El episodio Se vuelve entretenido Al nosotros Poder ver al señor Mojón Y al mismo tiempo Tener la impotencia De que nadie Le quiere creer a Kyle Dejándolo como un loco Que se imagina las cosas El drama con Kyle Queriendo celebrar La navidad Y que sus amigos Incluyendo Stan Lo hacen a un lado Lo vuelve un tanto Sentimental El legado Del señor Mojón Para la serie Ha sido lo que Destaca el capítulo Porque se le debe A este Toda la popularidad De la serie De 1997 Hasta la actualidad De la misma Parece un cerdo O un elefante Este es uno De los primeros episodios Que tocaría un tema Sensible para la serie Como lo es La violencia familiar Y el bullying Pero visto lejos De la escuela El tener a Stan Sintiendo miedo De ir a su propio hogar Es equivalente A los estudiantes Que desafortunadamente No quieren llegar A la escuela Con temor A que el bravucón De turno Los moleste El episodio Nos da un excelente Mensaje social Y las primeras veces Que la serie Tocaría este tema Y que si bien Hay episodios recientes Con el bullying Esta fue la primera vez Que lo haría Desde luego Que no quedaría A la altura Como otros episodios Recientes de la serie Como lo sería Bolas de mantequilla Con Boilers Pero sigue teniendo Todo un drama Por lo que miramos Del miedo de Stan Mars El episodio Se vuelve Completamente entretenido En todos los aspectos Viendo las cosas Desde una puesta Entre los estudiantes Que va conectado Con el deseo de Stan De que una persona Más grande Le dé una lección A su propia hermana Shelley sería introducida En este episodio Al igual que toda La familia de los Mars Por lo que tendríamos Otro de esos episodios En los que tendremos Un nuevo personaje Tal vez Shelley No es el más relevante Como otros En esta temporada Pero hasta la actualidad Sigue formando parte Del elenco de la serie Tenemos una joya De episodio Literalmente Lo que Troy Parker Considera como El mejor episodio De la primera temporada Elogiado por la crítica El capítulo Tiene de todo Una gran satira social Como lo es celebrar De la comunidad LGBT Cuando prácticamente Nadie se atreve A hablar de ello De una forma tan detallada El episodio Es bastante entretenido Con tener dos tramas Muy buenas Una dramática Y sentimental Con Sparky Y el programa Con Stan Marsh Y teniendo De trama Que se vuelve épica Con el mítico Partido de fútbol Que la escuela primaria De South Park Se ve en la necesidad De ganar La comedia De este episodio Es un humor Bastante fuerte Ya que es un tanto Más inteligente Al hacer parodia A acontecimientos De los Estados Unidos Con los comentarios De valga la expresión Los comentaristas El drama Presentado con Sparky Es lo que potencia El episodio Porque es un perrito Y a todos Nos pone sentimentales Lo que tenga que ver Con perros El episodio Nos deja Toda una enseñanza Que como dije Hasta un momento Ninguna serie En ese entonces Se atrevía a tocar A profundidad Todo este tema Claro que había Unas como Los Simpson Pero en esos años Era escandaloso Hacer este tipo De capítulos El final de la temporada Un gran final De temporada Que dejó a todo mundo Con un estrés Queriendo saber Respuestas El fanservice De este episodio Se manifestó Al tener a Jimbo Como un potencial Padre para Eric Carman El capítulo No tiene a la mejor Sátira social Ya que en su mayoría Se trata solamente De jugar Con las expectativas Y teorías De los fanáticos En 1998 Todo este episodio Es entretenido Porque nos va contando Una historia Que gira en torno A la mamá de Carman Y la concepción De su hijo Teniendo nuevamente Un drama Con Carman Tratando de anhelar Algo como lo es Una figura paterna Y se mira en la necesidad De buscarla donde sea Para llenar El vacío que tiene La comedia Es algo que Aunque no es El aspecto más detallado Sigue siendo algo Que se ve En todas las historias Del baile En Alde borrachos Es un episodio Que tiene el misterio Que la serie buscaba Al inicio del show Pero dejando de lado Todo el tema De criaturas extrañas Sin embargo No lo considero Un episodio Un tanto alto En la lista Porque todo gira En torno A una pregunta Que cuando ya Conoces el capítulo Se vuelve repetitivo Al saber Que no se va A revelar nada Es un problema Grande cuando tenemos Episodios Que giren en torno A una pregunta Y su respuesta Que a una trama En general Es por ello Que pienso Que hay otros episodios Que se disfrutan Más que este Aunque sea considerado El mejor Por parte De la crítica Con la medalla De bronce Para este video De la primera temporada De South Park Tenemos El episodio De Damien Que es uno De mis favoritos Al tener el tema De el boxeo agregado Además del debut De Damien En el episodio Tenemos a Satanás Que será un personaje Destacado para el show Y la película De 1999 El mítico enfrentamiento Entre Jesús Y Satanás Acompañado de secuencias Y peleas En un estadio Como se vio En el episodio De Sparky Lo hacen bastante Entretenido Y sobre todo Dramático Damien Nos regaló Un episodio Que se pone A ver El personaje De Pip Más allá De un niño Que solamente Sirve Para ser molestado Se vuelve Entretenido Sobre todo Con el ruido Que se hace Entre la pelea De Jesús Y Satanás Y un Damien Que amenaza A South Park Y causa estragos Con los niños Es gracioso Ver a Carmen Estando entusiasmado Por su cumpleaños Y al entrenamiento De Jesús Toda la pelea Y las motivaciones De Jesús Con el discurso Y palabras de Satan Solo que a mí Me mantienen Al borde del asiento Como les dije En mi video Si son fanáticos O han visto Las películas De Rocky Les encantará Este episodio Por cierto Gente de Ciudad De México Les comento Que este próximo Sábado 29 de abril Me voy a encontrar En el Palacio De Bellas Artes Para hacer una convivencia Con todos ustedes Si quieren tener Más noticias Sobre la hora Y todo eso Vayan a seguirme En mis redes sociales Que próximamente Voy a estar avisando Por allá Con la medalla de plata Tenemos el especial De Halloween De South Park De 1997 Uno que se convirtió En uno de los sellos Por excelencia De toda la primera Temporada De la serie Un episodio Que estaba hecho Sin ningún tipo De expectativas Y que serviría Solamente como relleno Pero se convirtió En todo un fenómeno El episodio Fue realizado En una época Donde todo el mundo De los zombies Estaba empezando A hacerse popular Por el concepto básico El ver a nuestros personajes Enfrentarse a un apocalipsis Es algo que todos Hemos fantaseado Al menos una vez En nuestra vida Y más Al ver a algunos Convirtiéndose en ellos Como Clyde O el mismísimo Chef El episodio Contiene una comedia Que giraría en torno Al terror Por que momentos A destacar Como el disfraz De Carmen O la burla Hacia el traje Que tenía Stan Mars Como muñeca de trapo Al final de este episodio Nos enfrentamos A un guionazo Que hace que todo Vuelva a la normalidad Con acabar con el zombie líder Aunque esto Se sienta anticlimático Sigue siendo algo Que no deja de verse épico Al tener una secuencia Final con nuestros personajes Enfrentando Toda una horda De zombies Y todo un drama Con Stan Mars Sin el valor Para acabar con Wendy Al verla zombificada Aproximándose a él Para morderlo Es el episodio Más icónico De toda la primera temporada Por el drama Y el entretenimiento Que maneja Pero aún nos queda El que para mí Es el mejor episodio De toda la primera temporada De South Park Leonard Maltin Me pidió que le llamara Oh Barbar Streisand Encontró el otro triángulo Sé que hay muchas opiniones En este video Con el orden que hice Para el mismo Pero Mecha Streisand Es a mi punto de vista El mejor episodio De la primera temporada De South Park El episodio Es toda una crítica Hacia Barbar Streisand Que recientemente Había soltado Algunos comentarios Despectivos En contra de Colorado Este episodio Es uno donde Cada vez se vuelve Más extraño Y random Con todo el tema De los caillus Y un sinfín de escenas Que no paran De demostrar Una escritura Digna De haberse echado Unas fumadas De la de Toallín Es gracioso Ver como las cosas Van escalando A un punto Sin sentido Donde llega Robert Smith Y para nosotros Como espectadores No hay ninguna Explicación lógica Sin embargo Todo parece estar Bajo control De mano De Leonard Maltine Un episodio Que se siente Como esas películas De bajo presupuesto Que miras Un domingo Por la mañana En donde Un villano Quiere recolectar Un artefacto Que le dará Control de todo Ver cosas Tan bizarras Como la gente Volviéndose Una criatura Caillou gigante O Leonard Maltine Sacando rayos Láser A conveniencia Del guion Me hacen Amar Este episodio Y dejarlo Como el mejor De toda La primera temporada Debo recordar Debo recordarte Que todo este video Se hizo en base A mi opinión Y experiencia Viendo la serie Por lo que No debes tomarte Personal Si tu episodio Favorito De esta temporada No se encuentra Bien posicionado En este video También quiero decirte Que si quieres ver Una reseña Dedicada a cualquiera De estos episodios De la primera temporada Puedes hacerlo En este canal De YouTube Esto fue todo Por el video De esta semana No olvides por favor Decirme que te pareció Este video Y decirme tus conclusiones En cuanto a toda La primera temporada De South Park Para ti ¿Cuál es el mejor episodio De esta temporada? Dímelo aquí todo En la caja de comentarios Tampoco olvides Seguirme en todas Mis redes sociales Esto para que tú Estés al pendiente De todo el contenido Que se viene al canal Así como cualquier Cambio en el mismo Sobre todo En la plataforma De Twitch Donde me encuentro Haciendo directo Prácticamente todos los días Un saludo muy muy especial A todos los suscriptores De Twitch Que están apareciendo Aquí mismo En alguna parte De la pantalla También para los miembros De YouTube Que todos ustedes Son piece importante Para este canal De YouTube Que está hecho por Y para ustedes Yo soy David Del canal de Stupid Punks Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!